Hola de nuevo, hoy vamos a crear unos controladores para manipular las shape keys que realizamos en el anterior vídeo. Para ello vamos a regresar con nuestra querida monita Susana. Vemos que la dejamos con una serie de formas que tenemos aquí y que ahora a las cuales vamos a añadir unos controladores para poder manipularlas y animarlas más fácilmente. Para ello vamos a hacer uso de una nueva característica de la versión 2.8 de Blender que son las colecciones. Así que añadimos una nueva colección a la que vamos a denominar control face o cara. Las colecciones vienen a sustituir la antigua organización por capas. Queremos que esta parte de aquí sirva para crear la nueva interfaz donde vamos a colocar los elementos que van a servir para manipular las claves de forma. Así que vamos a seleccionar colecciones locales y desactivamos la colección donde se encuentra Susana, dejando solo activada control face. Y en este caso hacemos justo lo contrario. De este modo cualquier cosa que añadamos aquí no lo veremos en esta parte de aquí. Seleccionando esa colección a continuación vamos a añadir un plano. Nos vamos a ir a situar en la vista cenital. Entramos en el modo de edición. Escalamos. Seleccionamos. Esos dos vértices de ahí y los vamos a llevar. A la distancia de cero. Mientras que los dos vértices superiores los vamos a dejar a la distancia de uno. A continuación vamos a ver cuántas formas había. En este caso son una, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Vamos a preparar seis barras de control. Para ello, en el modo de edición, duplicamos y movemos. Bien, tenemos ya las seis barras. Ahora, vamos a seleccionar, por ejemplo, esta barra de aquí. Y la duplicamos. Ahora, teniendo seleccionado. La opción del cursor 3D. Vamos a escalarlo. En relación al cursor. Bien, ya lo tendríamos. Este sería en realidad el controlador, lo que vamos a mover arriba y abajo para que se haga cargo de las deformaciones. En este caso, vamos a subirlo un poco y ahora vamos a separarlo del resto de la malla. Así que por un lado tendríamos lo que sería el fondo. Y lo que sería el primer control. En este caso, para el parpadeo del ojo derecho. Bien, seleccionamos la forma a la que vamos a añadir ahora el controlador. Y en el apartado del valor, pulsamos con el botón derecho. Y entre las opciones que aparecen, pulsamos Add Driver. El siguiente cuadro de diálogo, vamos a configurarlo con los siguientes valores. Vamos a pulsar en valor medio. Y aquí el objeto, en nuestro caso va a ser el control del parpadeo derecho. En concreto, será su desplazamiento en el eje Y lo que modifique la forma de la malla. Para evitar que el botón se nos desplace descontroladamente por toda la ventana, tenemos una opción que es la siguiente. Si nos vamos a las opciones del objeto, podemos bloquear su movimiento en X y Z. De este modo, ya solo veremos que se mueve solo en la dirección que queremos. A continuación, para evitar que se salga de los límites inferior y superior de nuestra barra de control, podemos añadir también un constraint. En este caso, seleccionamos Limitar posición. De este modo, en cuanto llegue a los topes que indicamos, 0 y 1, se detendrá. Pulsaremos también esta opción. Bien, ahora ya tendríamos el primer controlador preparado. Ahora nos tocaría repetir el proceso para el resto de formas. En este momento, ya tendríamos preparados todos nuestros controladores. Así, si seleccionamos cualquiera de ellos y lo desplazamos, vemos cómo interactúan con las formas que tenemos en Susana. Como veréis, también he añadido una pequeña nota de color. En la pestaña de Materiales, he seleccionado el color rojo para que se pueda ver en el visor. Además, es muy aconsejable añadir textos para identificar cada uno de los controles. De este modo, no nos perderemos cuando realicemos nuestra animación. Finalmente, nuestra interfaz, personalizada con los controladores, quedaría así. Otra cosa a tener en cuenta es que es conveniente cambiar la interpolación del movimiento de los controladores para que sea de tipo lineal. Como veréis, no ha sido tan complicado crear una interfaz personalizada para controlar las claves de forma en nuestra monita Susana. Así que ya sabéis, si queréis saber más cosas sobre el Blender 2.8, os espero en el siguiente vídeo. ¡Gracias!